Acá les traigo una teoría que hubiera pasado si Naruto era olvidado por sus padres y tenía el elemento malera. Parte una información en esta teoría Naruto tendrá los 5 elementos Sasuke ya tendrá el Sharingan desde niño Naruto y Sasuke serían más. Inteligentes fuertes que la historia original bueno comencemo el 10 de octubre Kusina dio. A luz a dos niños y a una niña Minato y Kusina les pusieron sus nombres el rubio de ojos. Azules y con bigotes le pusieron Naruto al segundo pelirrojo de ojos violetas y bigotes le pusieron el man a la niña pelirroja de ojos azules y con bigotes le pusieron Sashi de Ai. Pasa igual que la historia hasta donde Minato quiso invocar a la diosa pero el tercer. Okage lo hace Minato le dice que ponga el chakra en sus dos hijos y el espíritu en Naruto. Sarutobi sabía que Naruto sufriría pero hizo lo que le dijo Minato ya que el Kyuubi. Destruiría todo así sellando el poder del Kyuubi en Melman y en Sashi y el espíritu en Naruto en eso Kusina se para cansada y ve a sus hijos Minato agarra a su mujer que no. Podía pararse bien Minato le dice que su hijo y su hija necesitarían ayuda para controlar. Al Kyuubi así pasando 12 años nuestro protagonista el rubio Naruto estaba triste en él. Columpio recordando lo que siempre le pasaba desde que tuvo 5 años sus padres no le hacían. Caso solo prestaban atención a Melman y a Sashi ya que mostraban un poder extrañosos. Hermanos se burlaban de él porque sus padres no le querían. Los aldeanos se enteraron que Naruto tenía el espíritu del Kyuubi así que cada 10 de octubre los aldeanos y ninjas lo golpeaban cuando Naruto tuvo 10 años el conoció al Kyuubi se hicieron amigos y le dijo que se llamaba Kurama todo esos 2 años Kurama lo entrenaba cuando Naruto tuvo 11 años mostró. Tener el kekei genkai del primero kage el elemento madera Naruto toda su vida no tuvo. Amigos al veces jugaba con los hijos de los líderes de clanes pero sus padres le prohibieron jugar con el Naruto estaba sentado en el columpio Kurama le dijo que no esté. Triste y que mejor ballena entrenara si Naruto fue al bosque de la muerte a entrenar ya. Que a Inadies lo encontraría Inadies lo vería Naruto paso entrenando todo el día ya. Anocheciendo fue caminando a su casa de lejos veía una fiesta y se acordó que era su cumpleaños llegando subía la escalera pero Kusina lo llamó para que felicitara a sus hermanos Naruto les dijo feliz cumpleaños y volteó para irse a su cuarto en eso Minato. Dijo que Ari aún anunció todos los presentes lo vieron Minato dijo que el futuro líder del clan Uzumaki es Sashimelman será el futuro o Kage todos aplaudieron eso Naruto se puso. Triste ya que no sería líder del clan siendo mayor que ellos y además le quitaron los sueños de ser o Kage Kurama le dijo que es mejor que se vaya de su casa Naruto asintió. Agarró pocas ropa la puso en una bosa y salió caminando Melman al ver eso dijo que el perdedor se va de la casa todos vieron al rubio quien salía caminando Sashimelman se paró a la puerta y dijo que no dejaría que pase Naruto le dijo que se apartara Minato le preguntó. Que pasaba Naruto le dijo que lo dejará ir Melman lo quiso golpear pero Naruto agarró su puño y lo pateó en el estómago Sashimelman se enojó y quiso patearlo en la cara pero Naruto se agachó y lo golpeó en el pies haciéndola caer así Naruto salió de la casa todos estaban sorprendidos ya que los dos eran entrenados pero fueron derrotados por Naruto Minato no creía que Naruto era fuerte Kusina atendió a sus hijos Melman y Sashimelman estaban enojados mostrando sus ojos rojos Minato con su velocidad tocó los sellos haciendo que el chakra del Kyuubi se fuera Kusina dijo que siguieran con la fiesta Naruto llegó al bosque de la muerte y uso su elemento madera haciendo una casa pequeña para el solo Kurama le dijo que humilló a sus hermanos enfrente de todos Naruto sonrió y le dijo que mañana sería el examen de graduación Kurama le dijo que no mostrará todas sus habilidades así Naruto asintió y durmió al día siguiente Naruto llegó a la academia entro vio a los hijos de los jefes de clanes y se interesó en uno era Sasuke Uchiha el último de su clan Yakesu hermano masacró a su clan así Naruto se sentó al lado de Sasuke quien no le miraban eso llega Sasuke y Melman los dos miraron a Naruto queriéndolo matar pero se sentaron adelante en el medio en eso se oye una bulla y se abrió la puerta eran las dos fangir sino y Sakura Sakura vio a Sasuke y quiso sentarse junto a él le dijo a Naruto que saliera de ahí pero el rubio no le hacía caso y no quiso golpearlo pero Iruka llega y les dice que no pelearán Sakura se sentó al lado de Naruto y no atrás con el dormilón y con el gordo Iruka dijo que hoy es el día de graduación Misuki repartió los exámenes como siempre Naruto le da los difíciles después de 30 minutos Misuki recogió los exámenes Iruka dijo que ahora lanzamientos de Kunai y Shuriken así todos los alumnos salieron afuera estaban los padres y los aldeanos Iruka llamó uno por uno solo nombraré lo importante Melman elige Kunai si los lanza haciendo 12 de 15 las fangir si aldeanos gritaban su nombre Sashi elige Shuriken haciendo 13 de 15 igual todos gritaron Iruka llamó a Naruto quien eligió Kunai Misuki le dio Kunai sin filo Naruto agregó viento a los Kunai si los lanzó haciendo 14 de 15 los aldeanos jefes de clanes estaban sorprendido Minato y Kusina no pensaban que Naruto sería bueno en lanzar Kunai ahora Sasuke eligió Kunai si hizo 15 de 15 los fangir si aldeanos gritaban su nombre Kusina quiso abrazar a su hijo pero Naruto le dijo que no lo toque Iruka dijo que ahora harían en duelo de dos Melman y Shashi pensaban que hay harían que Naruto ruegue por su vida información solo nombraré lo importante Iruka llamó Melman contra Sasuke Melman y Sasuke estaban enojados porque no les toco pelear con Naruto así Iruka dio comienzo Melman y Sasuke intercambiaron golpes Melman hizo un Rasengan igual que Sasuke los dos Rasengan chocaron haciendo una explosión y un agujero en el piso después de un rato Melman y Sasuke no podían más ya gastaron mucho chakra Iruka dijo empate Kusina levantó a su hija y Minato a su hijo llevándolo donde estaban las enfermeras Iruka dijo ahora los últimos Naruto contra Sasuke Kurama le dijo que no mostrara toda su habilidad o si no llamaría la atención Sasuke veía a Naruto sabia que era fuerte Iruka dijo comiencen Sasuke pateó a Naruto pero él se agachó y pateó su pies haciéndolo caer pero Sasuke se hizo un tronco Naruto agarró un kunai y lo lanzó al árbol Sasuke esquivó el kunai y hizo su jutsu bola de fuego Naruto vio eso y hizo pared de tierra cubriéndose Sasuke bajo Sakoun kunai pero Naruto dijo me rindo Sasuke lo miro incrédulo Iruka vio como ganador a Sasuke Naruto salió caminando Sasuke le le dijo porque se rindió Naruto no respondió salió caminando Minato pensó que Naruto era fuerte se acercó al rubio y le dijo que fueran a comer en familia Naruto no le hizo caso y se fue pensando que ahora solo quiere llevarlo a comer porque era fuerte Iruka dijo que mañana vayan a la academia porque elegirían equipo Kurama le dijo a Naruto que fueran a entrenar Naruto dijo primero a comer ramen así en él Ichiraku el viejo le dio su ramen Naruto comía contento pero en eso llega su familia Kusina le dice que volviera a casa Minato le dijo que volviera ya que es fuerte Kusina quiso abrazarlo pero Naruto esquivó el abrazo y les dijo que no lo molestara ni que no tenía familia Kusina se puso triste Melman quiso golpearlo pero Naruto esquivó y se fue en el bosque de la muerte Naruto entrenaba ya en la noche durmió Kurama le dijo que su entrenamiento empieza a dar frutos Naruto dijo gracias por todo Kurama mi único amigo él zorro le sonrió y le dijo que no mostrará su elemento madera Naruto asintió así al día siguiente Naruto estaba en la academia Iruka entró con un papel igual que la historia los equipos serían iguales solo que en el equipo 7 estarían Melman y Sashi y como Hounin estarían Kakashi y Kusina Iruka dijo que esperaran a su sensei así todos se fueron con su sensei solo faltaba el equipo 7 una chillona así abuya porque su sensei no llegaba después de una hora llegó Kusina y les dijo que subieran en la azotea así todos subiendo vieron al otro sensei era Kakashi Kusina les dijo que se presentaran digieran sus gustos disgustos y sueños para el futuro la pelo de chicle dijo ustedes primero sensei así Kusina se presentó soy Kusina Uzumaki mi gusto es el ramen entrenar con mi familia y me disgusta los pervertidos y los maleducados Kakashi se presentó soy ataque Kakashi lo que me gusta no les importa y lo que me disgusta tampoco les interesa y mi sueño para el futuro nunca pensé en eso los genin pensaban que solo dijo su nombre Kakashi dijo tú presentate soy Melman Namikase Uzumaki me gusta el ramen entrenar con mis padres me disgusta los débiles y las chillonas Kakashi dijo sigues tú yo me llamo Sashi Namikase Uzumaki me gusta el ramen entrenar con mis padres y me disgusta los pervertidos y los perdedores Kakashi sigues tú soy Sakura Haruno me gusta mirando a Sasuke me disgusta Naruto y mi sueño para el futuro es mirando a Sasuke sonrojada Kakashi y Kusina pensaban en Fangirs Kakashi dijo sigues tú soy Sasuke Uchiha el último de mi clan no me gusta nada me disgusta las Fangirs y chillonas no tengo un sueño porque se hará realidad es matar a cierta persona Kakashi dijo ahora tú soy Naruto me gusta el ramen me disgusta que me hallan puesto con la familia del Okage mi sueño para el futuro era ser Okage pero ya no quiero ser Okage no me interesa proteger esta aldea Kusina al escuchar eso se puso triste Kakashi les dijo que mañana temprano vallen al campo de entrenamiento 8 para la prueba así todos yéndose buenos lo dejamos por hoy no puedo subir